Le bendiga Estamos contentos, soy su hermano Rafael Campuzano Pastor de la iglesia Jesuelu, marido de Margarita Con la que me casé hasta que venga Cristo Tengo cuatro hijos, tengo cuatro nietos, bonito La gloria, voy a predicar un mensaje de la venida de nuestro Señor Jesucristo Porque estamos en un tiempo profético y con señales que se están viendo su venida Sépanlo bien claro, no se lleven de la idea De lo que están diciendo de los mayas, de nuestro Adamo De que el mundo se va a acabar, el mundo no se acaba ahora Pero para la iglesia si el tiempo se está acabando Son diferentes las situaciones Y Cristo lo enseñó en Mateo 24 Aunque no voy a usar de inicio ese versículo Pero lo voy a leer en el camino del mensaje Quiero que Dios nos bendiga con este mensaje Pónganse de pie, gloria a Dios Vamos a buscar en la Biblia En el libro de los hechos capítulo 28 Le doy gracias al pastor y a su familia y a la iglesia Por permitirme estar aquí compartiendo esta palabra Y un saludo a todos los que nos ven por todos los medios YouTube, Twitter, Instagram, Facebook y la televisión Y cualquier medio en los cinco continentes recibe esta palabra Que hoy en la casa del alfarero en Tennessee Se está predicando una palabra verdadera de Cristo Jesús Digan amén Dice así la palabra En el capítulo 9 Del libro de los hebreos Ay hermano Usted ve, todo el mundo se equivoca Es hebreo Capítulo 9 Capítulo 9 Verso 28 Y cita así la palabra Quiero que lean detrás de mí la palabra que vaya diciendo Dice así la palabra en el nombre de Jesucristo Digan amén Así también Cristo fue ofrecido una sola vez Dígalo Para llevar los pecados de muchos Y aparecerá por segunda vez Sin relación con el pecado Para salvar A lo que le esperan Cierren sus ojos Quiero La fe Su clamor Su convicción Que ore ante Dios Para que su misericordia Que siempre ha estado con nosotros Y Él es rico en misericordia Su amor A través de su Espíritu Santo Se manifieste con esta palabra Porque quiero predicar Bajo dirección del Espíritu Santo Este mensaje Para que salve Sane Liberte Y llene el Espíritu Santo Y bendiga a cada persona Que lo escucha Oren Oremos todos Padre que en el nombre de Jesús Venimos ante tu presencia Dios de gloria Como creación Y aún Muchos Como no Muchos Como dice tu palabra Que nos descarriamos como ovejas Pero nos traiste Y dice la Biblia que Jesús dijo Nadie puede venir al Hijo Si no le fuera dado del Padre Tú no diste esta oportunidad De traerlo a tu presencia Y un privilegio especial De hacernos predicadores De tu palabra Padre manifieste esta palabra A través de tu Espíritu Santo Trae el rema La revelación Hemos leído el logo Pero el rema es Dios mío Lo que trae Padre La esencia De nuestros corazones El convencimiento De lo que tú quieres con nosotros Que traiga Manifestación de salvación A todos los oyentes Señor Que se manifieste sanidad Liberación Bautismo en el Espíritu Santo Y fuego Que haya bendición Y dirección Con esta palabra En el nombre de Jesús Y te vamos a seguir Dando la gloria ¿Cuánto le dan la gloria A Él? Aleluya Pueden sentarse En la presencia de Dios Estamos en tiempo maravilloso Y en medio de todos los tiempos Dios siempre ha protegido Su pueblo Lo ha guardado Y le ha dado alerta De sus cosas Bíblicas De sus mensajes Que ha mandado A través de todos los tiempos La Biblia habla De la venida de Cristo Desde Génesis Judas En su versículo 14 Dice Que vio Enó Él habla de Enó En su libro El séptimo de Adán Que vio a Jesús Con su decena De centenas Y su millar De santos Que venía Sea ángel Sea ángel Sea la iglesia Porque hay Que entender Hay tres venidas De Jesucristo En la Biblia Tres Diga Tres Y La primera Se encuentra En Isaías Capítulo 7 Verso 14 Lo pueden leer Conmigo El profeta Isaías Fue una persona Que vio Prácticamente Con evidencia De revelación Del Espíritu Santo Que el Padre Le dio este privilegio De ver al Mesías Se le llama El predicador El predicador Evangélico Isaías 7 14 Dice He aquí Gloria a Dios Hablando De que He aquí Una virgen Concebirá Un niño Y llamará Su nombre Emmanuel Dios Con nosotros El profeta Isaías Gloria a Dios Cuando habla De esto Está hablando De la venida De Jesucristo De la primera Esa venida Aproximadamente En la Biblia Se habla De ella Varias veces Por razón De que Dios Le hizo una promesa Al pueblo de Israel Una promesa Esperanzadora Porque ellos Cayeron En varias Cosas Que a Dios No le agradó Y varios imperios Tomaron a Israel Y lo tomaron Siete imperios De los tiempos Antiguos Que fueron Mundial Ejemplo Como los sirios Los babilónicos Los medos Y los persas Los griegos Los romanos Entre otros Los babilónicos Y los llevaron Y los llevaron cautivos Y ellos Se enfocaron En que Dios Iba a mandar Un libertador Político Ellos se enfocaron Que era Políticamente Que iba a venir La persona Que se lo iba A levantar Y lo iba a libertar Del cautiverio De esos pueblos Ellos esperaban Y ese libertador Se anunció Más de 70 veces En el antiguo Testamento Que venía Y Dios le dio Una señal Y la señal Fue una virgen Y le dijo Una virgen Concebirá Un niño Y el nombre Específico Se lo dio Emmanuel Y en Mateo Dice en el capítulo Capítulo 1 Verso 23 Dice Dios Con nosotros O sea El mismo Dios Dentro de ese personaje Y usted sabe Que Dios es trino Diga conmigo Padre Hijo Y Espíritu Santo Si los testigos De Jehová No entienden eso Es porque la revelación No ha querido abrir el corazón Para que lo entiendan Ellos nada más creen En el Padre En Jehová Si los Jesús solos Que no creen En la Trinidad Que nada más creen En Jesús solo Dios tenga misericordia De ellos Y les revele la Trinidad Y como lo miten Aarón en Puerto Rico Que nada más creen En el Espíritu Santo Inclusive se idolatra Y pide Que le hagan adoración Y dicen Gloria a Mita Y dicen Gloria al Espíritu Santo Hay una confusión Gloria a Dios Con eso Y eso está dando a entender Gloria a Dios Que esa confusión Jesús le explicó Que vendían Falso Cristo Falso Falso profetas Y eso no lo entienden La gente Y Cristo cuando viene Que nace por el viento De María Espectacularmente Dios le dice Gózate Hija de Sion Hija de Jerusalén Es aquí tu rey Montado en un pollino Y más de 70 veces Dios se lo explicó Pero en la segunda venida Que son tres Que le acabo de explicar Hay dos que le llaman Segunda La primera por el diente De María La segunda Es la que viene Por la iglesia Esa exclusiva Cuando Cristo Venga por la iglesia Él no viene a la tierra Él se quedará Suspendido en los aires Viene en la nube No viene en caballo Y la oficina Donde nos va a esperar El party Donde va a empezar El meeting Va a empezar En las nubes Y de ahí Nos llevará al cielo A caminar por calle de oro Y mar de cristal ¿Cuántos van para allá Y se van a gozar con eso? Diga gloria a Dios Que se oiga Tremendo Y allá tendremos vestidura De lino fino Adoraremos a Dios Por la eternidad Allá veremos Al padre Tal como él es Wow Ve al creador Que hizo todas las cosas Veremos los querubines Serafines Arcángeles Veremos a la diestra A Jesús Que nos postraremos Y lo adoraremos No va a dar corona No va a dar un nombre Estamos en el archivo De él Cuando él nos perdonó Nos metió en su libro Nada más Dice la Biblia Que hay un libro Que se llama El libro de la vida Y hay otros libros Que es el libro De los condenados O sea Si tú quieres salir Del libro de los condenados Ven a Jesús Para que te escriben En el libro de la vida Esos son los que van a aparecer En la eternidad con él El que no tenga ese archivo Se quedó fuera Y para entrar Tiene que confesar a Cristo Y vivir para él Esa venida es espectacular Le voy a explicar De esa venida Porque es la que está Por acontecer Luego está la tercera Que es cuando Ya pasemos siete años En el cielo Aquí en la tierra Va a estar la gran tribulación Según la teología bíblica De Apocalipsis Siete años El anticristo El falso profetas La bestia Los ángeles Que están atados En el río Éufrate Hay cuatro demonios En el río Éufrate Amarrado Hay que son más malos Que el mismo diablo Porque van a destruir La tercera parte Y una parte De la población De la tierra En tiempo De En tiempo En tiempo Que usted ni se le imagina Satanás le ha durado Muchos años Para acabar con la humanidad Y no ha podido Y al contrario Se ha incrementado Antes había menos gente Ahora hay siete mil millones De habitantes Gracias a Dios Hermano Dios es pro vida Aún el hombre Estando en desobediencia En rebeldía Hay más gente que nacen Hay más gente con vida Hay más gente con más beneficio Porque si nos vamos A los tiempos antiguos Gloria a Dios Doscientos años atrás Cien años atrás Antes Gloria a Dios La comunicación no existía El internet Gloria a Dios Nada de estos medios Existían El aire acondicionado Ni los carros Ciento y pico Doscientos años atrás Hermano Dios Ha bendecido la humanidad Mira ahora tanto Que nos quejamos Yo quiero que tú le digas A tu hermano No te quejes tanto Díselo hombre No te quejes tanto Tú tienes aire acondicionado Desayuna Comida Cena Y cuando va al médico Gloria a Dios Antes Las personas se morían De un infarto Tenían diabetes Y no sabían Ahora te dan una pastillita Y cuando viene a ver El pastor El perdón El médico te dice Usted está sufriendo De la presión Le toma Mire Tenga esa pastillita Bébase en el nombre Del Padre Hijo y del Espíritu Santo Y se le pone 120 y 80 Diga gloria a Dios Dile a tu hermano No te quejes tanto Disfruta la vida Vive para Dios No te pongas A ser diablura Para que no te metas En problemas Porque el que vive Para Dios Y se guarda para Dios Disfruta más En las cosas de Dios De esta vida Que en las cosas Gloria a Dios De ese mundo Ah que tiene diabetes Toma para que el pangre Se regularice Y dura un montón de años Yo he visto personas Medicándose Que duran hasta 40 50 años La suegra mía Duró casi 45 años Tomando pastillas Para la presión Y nunca se murió Y muchos dirían Él se quería Que la fuerza se muriera No Se convirtió Aceptó a Cristo Y en los últimos días De su vida Cuando ya se le estaban Terminando los días Gloria a Dios Hace 94 años Yo estaba llorando Con ella Yo la abrazaba Y me dijo Gracias Rafa Por todo lo que Me dijo Gracias Rafa Diciéndome Gracias por todo Lo que tú hiciste conmigo Y me soportaste Toda esta rebeldía Digo no Tú eres parte del propósito Tú eres como los hermanos De José Que me entregaron Me vendieron Me metieron al hoyo Y te traje a Egipto Y de Egipto Te llevé al cielo Diga Gloria a Dios Es un plan esto Esa Situación Que va a pasar La humanidad En la tierra Es terrible Esos cuatro demonios Que estaban en el río Éfrate Dice la Biblia Que Juan vio una estrella Que cayó del cielo Y de los abismos Que se abrió Salió En mano Un principado Un demonio Abadón Salió de los abismos Y dice la Biblia Que Juan vio Más de 200 millones Millones de demonios 200 O sea que si tenemos Lucha sin ver los demonios Si tenemos lucha Teniendo a Cristo Ahora y estando En la gracia Y el Espíritu Santo Ayudándolo Que sería cuando una persona Se queda en la gran Tribulación Dile a tu hermano Está feo para la foto Busca a Cristo Ponte la pila Ponte para Dios Si sonó la trompeta Esta noche Y tú ten dos aguas Te quedaste Se van los que están En santidad Diga Gloria a Dios Y va a pasar Esa situación En amalgura Y el propósito De Dios No es ese Porque no fuiste Creado para Satanás Ni sus ángeles El infierno No fue creado Para ti El infierno No fue creado Para el ser humano Fue para Satanás El condenado De Satanás Y sus ángeles Lo que fue creado Para nosotros La presencia De Dios Dios nos creó Para vivir en nosotros Dios nos creó Para que nosotros Seamos su templo Y le demos La gloria a Él No somos depósito Del pecado Díselo a tu hermano Tú no eres depósito Del pecado Dígaselo Tú no eres Zafacón de Satanás Dígale esa palabra Por favor Dígaselo a su hermano Por favor Vamos Tú no eres Zafacón de Satanás Tú eres Templo del Espíritu Santo Dios nos creó Somos el sueño De Dios El pensamiento De Dios Pensó en Él No hizo parecido a Él Y dijo Viviré en esa creación Dios no vive Dentro del mono Dios no vive Dentro del sol Ni de la luna Dios no vive Gloria a Dios Dentro de la vegetación La controla Él es Dios Él es omnipresente Pero Él tiene Un lugar donde habita Y adora Gloria a Dios Ese lugar Desde su corazón Y es el hombre Pero tiene que aceptar A Cristo Tiene que volver a Él Los verdaderos adoradores Son los que aceptan Levanta la mano Diga Gloria a Dios Wow 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 Yo siento la gloria De Dios Los adoradores Que son libres Cuando aceptan A Cristo Pueden adorarlo En espíritu Y en verdad Wow yo siento Su presencia Y esto se siente De que tú te levantas Tiene lucha a veces Cuando te levantas Pero cuando te conectas Siente a Dios Ay mi alma Alaba Dios Siente la presencia Al que tú le sirve Yo no sé Hay gente que la están Sintiendo ahora 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 Yo siento la atmósfera Yo siento la presencia De Él Porque esto se siente 24 7 Esto no es religión Esto es una relación Es penoso Lo van a marcar Con el 666 No va a poder comprar Ni vender Lo que se quede Pero más nosotros Estaremos en el cielo Cantando El Salmo Perdón Cantando Apocalipsis Grandes y maravillosas Son tus obras Oh Dios Todopoderoso Juntos y verdaderos Son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Aleluya Amén Aleluya Aleluya Amén Aleluya Aleluya Amén ¿Quién no te temerá Oh Señor Y glorificará Tu nombre El baterista Pues Tú eres santo Por lo cual Todas las naciones Vendrán Y te adorarán Y te adorarán Aleluya Amén Aleluya Amén Aleluya Amén Grande y maravillosa Son tus obras Un momento Y el baterista Lo estoy llamando Muévase Mu Hay una unción Regada del Espíritu Hay que aprovecharla Levanta la mano Dale la gloria a Dios Aleluya Aleluya Amén Hay tipo a coro encendido Aleluya Amén Aleluya Amén Como coro encendido Aleluya Amén Aleluya Amén Oh Dios Todopoderoso Papá Yo te vi ahorita Cantando un coro Encendido Dame el encendido Yo te vi tocando Batería encendida Ahorita Dame el encendido No me baje la mota Quédateme ahí Damele Oye con un fondito Nos vamos a encender Siéntense No se me desesperen Dejen sus emociones Corrido Oye Ungido de Dios Tú eres 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 ungido de Dios Corrido Y por coro pentecostal De los que queman Chispa Candela y fuego Diga candela Chispa y fuego Eso es como el coro que dice Estos son los pentecostales Estos son los coros De fuego Diga fuego Hasta que se queme el altar Que se queme el sacrificio Con tu y leña Se vaya todo lo que Dios No le agrada Escúcheme esto A ver con el fondito Yo soy como Como los americanos negros Pero pentecostales Hispano Lo bueno de esto Es que Dios a todos No entiende Dios no es americano Dios no es judío Dios llamó a los judíos Como el primer pueblo Para anunciar la virtud De él Pero dice que a los suyos Vino A los suyos no los recibieron Amamos a Israel Yo amo a Israel Locamente Diga yo amo a Israel Vamos Yo protege Señor a Israel Dígalo Amo a Israel Amo al primer ministro De Israel A Jerusalén Donde quiera que haya un judío Bendícelo Dios Guárdalo A los suyos viniste Ellos no te quisieron Pero tú lo sigues amando Por el pato de Abraham Pero lo dijiste Que el que ora por Israel Lo bendice Tú lo bendices a él Diga Yo bendigo a Israel Casa del alfarero Cuánto Bendicen a Israel Dile al que está a tu lado Hay el que no vino hoy El día de mañana No existe Y si viene Estaremos vivos Para celebrarlo Yo no le cojo No le cojo corte Al diablo Que me venga Dice Ay predicó Y se murió anoche Este hasta los 100 Si Cristo no ha venido Primera de Juan 5 512 Dice que el que tiene al hijo Tiene la vida Yo camino ahí Yo no acepto ni accidente Oiga esto Ni en avión Ni en la tierra Ni en barco Oiga esto A mí el diablo Que no me venga Ni con diabetes Ni con cáncer Ni que con sida Ni que con ceguera Ni que viejos Todos añangotados Oiga Yo conozco viejos Que andan en pecado Ahí fuman Y de todo Y tienen hasta 100 años O sea Y yo he dicho Dios Si ese tiene 100 años Viviendo en pecado Yo te sirvo a ti Y el que tiene la vida Ay 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 Diga Este hasta los 100 Dígalo Este hasta los 100 Si Cristo no ha venido Alaba la gloria de Dios Yo siento la presencia de Dios Hay presencia aquí ahora Hay presencia Se está moviendo El Espíritu de Dios Se está moviendo Se está moviendo Claro Porque no hemos acostumbrado más A celebrar las enfermedades Y hablar Yo tengo unas condiciones El diablo te la adapta Inmediatamente Se identifica una enfermedad En tu cuerpo Échase la patria Y diga Yo no recibo eso Diablo Conmigo no Y a veces te dicen Oye Tú estás sufriendo De esto Si yo sufro De esto Dice la Biblia Que Cristo sufrió Por nosotros En la cuna del Calvario Así es que yo vivo Yo de aquí Cuando salga Y termine Es para mi casa Que hoy mi mujer Me va a ver Porque yo creo así Para el que cree Todo es Yo creo así Vivito y coleando Hasta que venga Cristo Si Él me quiere llevar Que quiere cambiar su programa Allá Él Pero en lo que cabe Aquí en la tierra Yo sigo diciendo Que yo me voy vivo Porque el santo de la iglesia ¿Cuánto lo puedo decir? Levanta la mano Ay, ay, ay Levanta la mano Gloria a Dios Diga Gloria a Dios Que se oiga Wey, 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 wey Damele con un fondito De adoración Y si me altero Alterate con tu batería Pero quiero que oigan Esta palabra Siéntate La venida de Cristo Por la iglesia Es exclusiva Viene en las nubes Por Israel Viene en un caballo blanco Pero por nosotros Viene en una nube Sin caballo En Apocalipsis Dice el libro De los hechos De los apóstoles Que los discípulos Cuando estaban ahí Gloria a Dios Se le aparecieron En unos años Le dice Barones Galileos Que estáis mirando A ese mismo Jesús Que habéis sido tomado Hacia el cielo Así mismo vendré en la nube Y Apocalipsis Dice en el capítulo 19 Que Cristo cuando venga Por Israel Viene en un caballo blanco Y cuando venga Que venga en el caballo blanco Aquí, aquí en la tierra En esos siete años Va a haber problema Lo que está pasando ahora Es principio de dolores Pero Jesús dijo Todavía no es el fin Dice Mateo 24 Léalo conmigo Mateo 24 Me avisa cuando lo tenga ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? El versículo Tres Jesús llama a los discípulos En Mateo 24 Y lo lleva al monte A los olivos Que era el escenario Que él usaba Para educar a su discípulo Él andaba En la trayectoria Él no tenía local El local Era los montes Para llamar a su discípulo Para hablarle las cosas Separado del grupo O sea que Dios Tiene un grupo Con intimidad con él Pero son los que Intimidan con él Dios todas las cosas No se las dice a todo el mundo Porque no todo el mundo Está alineado Y busca a Dios 24 7 Hay personas Que salen de la iglesia Gloria a Dios Prenden la televisión Y se ponen a ver novela ¿Cómo te va a conectar con Dios? Y prende el internet Cuando habla el internet Te pone a ver pornografía Y mujeres semidenudas Y desnudas Diga Gloria a Dios ¿Cómo te va a conectar? Y cuando sale de aquí Te va rabiando en el carro Y peleando con el marido O con la mujer O rabiando con los hijos ¿Cómo te va a conectar? Te va a desconectar No te digo que un día No pase eso Porque todo le dio Una rabia media rara A Moisés le dio Una rabia por el pueblo Y le dio un tablazo Le dio un varazo A las rocas Y Dios le dijo Por cuanto no santificaste Gloria del momento De esa rencilla Y esa roca Tú no podías golpearla así No entrará a la tierra prometida Que hay cosas Que Dios te ha prometido Y por tu rebeldía No la vas a recibir Dios te va a llevar al cielo Pero hay cosas Que no la va a disfrutar aquí Pero si te alivia con él La puedes disfrutar Al ciento por ciento Porque el evangelio Tiene sus bendiciones Más de treinta mil promesas Diga conmigo Son mías Uno dice que son tres mil Otro treinta mil Se siente verdad Que sean Son todas mías Cristo no la dio Dios no necesita bendición Él no la dio a nosotros Para que la disfrutemos Dios es bendito Dios lo tiene todo Si Dios necesitara comida Te la pidiera a ti No necesita eso Si necesita dinero No lo necesita Es mejor que tú le de al Para que te siga dando Es mejor que tú sigas diezmando Para que te se aumente Tu bendición Los tacaños viven aquí Con el cielo cerrado Dile a tu hermano No te robe el diemo Dile esa palabra Suéltale copeta Saltante Oiga Hermano Tan espectacular Siete años allá vacilando Y todavía La gente vive Criendo la profecía De los mayas De nuestro Adamos De los falsos profetas El mundo se va a acabar Entre los cristianos También creyendo eso mismo Y predicándolo Y sacan Gloria a Dios Hasta en internet En la televisión El mundo se acaba El 23 Gloria a Dios De septiembre Y otro dice En el 1914 Los testigos de Jehová Cuántas veces No profetizaron La destrucción del mundo Que iba a venir el Mesías Y tantas cosas Que el reino milenial Oiga cuánto disparate Y Mateo 24 Explica bien claro Léalo conmigo Jesús llama a su discípulo Estando él sentado En el monte de los olivos Los discípulos se le acercaron Aparte diciéndole Dinos La primera pregunta ¿Cuándo serán estas cosas? Todo lo que le predicó Y le habló De su venida Y de los juicios Lo segundo Y que señal Habrá de tu venida No señales Señal Porque hay una señal Se la voy a explicar ahora Y el fin de los siglos En el verso 4 dice Bájame un poquito el piano Por favor Respondiendo Jesús le dijo Mirá que nadie os engañe Digan conmigo Hay demasiado engañador Y ahora Todas esas religiones falsas En los cinco continentes Un montón de religiones falsas Y también dentro del evangelio Saltando gente con sandez Y disparate El evangelio es claro Lea la biblia ¿Por qué muchos se dejan confundir? Porque no lee la biblia Y no obedece Y si no obedece a la verdad Va a caer un espíritu de error La mayoría que caen En doctrina falsa Es que no se someten Donde Dios lo establece Diga gloria a Dios Dios te estableció En esta iglesia Por más que brinque y salte Aquí Dios te está procesando Si no te gustó algo Que te están diciendo Corrigiendo Cuando vaya allá Eso te va a esperar allá también Dios te va a corregir Aquí Gloria a Dios Hasta en Pekín Te va a agarrar en China Te va a agarrar en África En Asia, en Australia Te va a agarrar Donde quiera que vaya El proceso va Si va para el cielo Te van a procesar Dile a tu hermano Más te vale Que te quede tranquilo aquí Dígale esa palabra Aunque hay personas Que uno quisiera Que ya se vaya Porque son el diablo hermano No se detienen Haciendo maldad Están Lodatán Abirán y Coré Alejandro el Calderero Estaba en el Nuevo Testamento Fileto Jimeneo Dios Trefe Judas Tanto da bien Su espíritu Jezabel Cuídate de ello Obedece Más te vale que obedezca Porque te puede manifestar El diablo un espíritu Y Dios lo entrega Ya que no crea la verdad Dios te entrega El espíritu de error Para que coja tu garrotazo Y te arrepientas Y tienes Gloria a Dios Un corazón de que Quieres servirle a Dios Porque hay gente Que se dejan persuadir Del otro es El que se levanta En una rebelión En una iglesia Mire oye Es difícil que la familia De ellos se establecan Y tengan ministerio Y vivan Gloria de una vida Para Dios Su familia Porque eso marca Las generaciones Cuando hay rebeldía En la iglesia De hombre o de mujer De líderes Su familia Se le tambalea Se le descarrea Los hijos Se enferman Ellos no se dan cuenta De donde vienen Ay tengo una prueba Hermano Que no se me quita de encima Chequea Que la prueba Tiene su temporada Todo tiene su fin Tú no puedes estar 24 o 7 De que te convertiste Lucha Batalla Guerra Si es verdad Todos siempre tenemos Lucha Batalla Guerra Pero hay tiempo De victoria Guau Cuanto han tenido Esa victoria Gloria a Dios Hay tiempo De refrigerio Hay tiempo De gozo Hay tiempo De decir Gracias Señor Estoy en gozo Estoy en paz Aunque venga La otra prueba Que venga Que sea la fortaleza Para poder soportar Los otros que vienen Y dice Jesús En el verso 5 Porque vendrán muchos En mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos Engañarán Oirán rumores De guerra Oirán guerra Y rumores De guerra No se está oyendo Con frecuencia Mira que nadie Que no Os Turbey Por eso Que usted está Yendo en la guerra Que están Por Dase No te turbe Que eso no es contigo Puedes sentir Los residuos Pero el dijo Que está con nosotros Hasta el fin del mundo Y dijo Que el que está Con nosotros Es mayor Que el que puede Hacer Gloria a Dios Sun Jun Sun Jun El de North Korea Si porque se llama Sun Jun Jun Nombre raro Dios lo bendiga Y lo salve Se los alcanza Porque es un alma Pero vive Como los muchachitos Chismosos Ah tú no quieres Te voy a mandar A esto Él es como los muchachitos Usted Usted Viene como los muchachitos Que son Que son Que son traviesos Que cuando no los quieren Atender Hacen maldad Para que lo atiendan Y entonces Despertando Al otro Que está tranquilo Que tampoco coge Corte con nadie Que le da su rabia También Porque a todo el mundo Le da una rabia Diga Gloria a Dios Si porque La persona es mansa Hasta que no lo pullan Por donde le duele Rumores De guerra Se está oyendo 24 Todos los días Usted prende la televisión Que esto Que Rusia Que Venezuela Estados Unidos Que North Korea Que China Que China comunista Y que esto Que Israel Que los palestinos Que esto Y bomba Y esto Y que Siria Y que Riera Y todo lo estoy oyendo Pero el Señor Nos manda Este mensaje Y nos dice No te turbe Dile a tu hermano No te turbe Cualquier cosa Que vaya a pasar Aquí en esta tierra Y hay una sierva De Dios Con su familia Si el cohete Le pusieran La dirección De usted Que se prepare Ese cohete Que no es para su casa Que va Esa dirección Se equivocó El diablo Dígame El UPA No es para allá Dígame Gloria De seis meses No es para su casa Porque yo y mi casa Estamos protegidos Por la sangre Del cordero Dios no juzgará Al impío Con el justo Ni al justo Con el impío Dios siempre Ha guardado Su pueblo Y sigue la cita Siga leyendo conmigo El mismo versículo Porque es necesario Que todo esto Acontezca Diga conmigo Es necesario Que eso acontezca Pero aún No es Dile a tu hermano El mundo No se acaba ahora Después que el grito Levante la iglesia Va a haber siete años Aquí Y después que vengamos Por Israel Que es la tercera venida Que son Dos venidas Que se ven Como que si fuera una Una por la iglesia Y otra por Israel Cuando vengamos Por Israel Que es la tercera venida En el renglón de la tres Venimos en caballo Blanco Pero adelante viene Jesús en su caballo Y su corona Montado Y ya ahí en el mulo Rey de reyes Y Señor A ese adoramos ¿Cuánto lo adoran? Muchachos Al que adoramos Al que viene En la nube Por la iglesia Y algo especial Que cuando el venga Porque ya la iglesia Fue levantada Detrás viene un grupo De gente Dice Apocalipsis Capítulo 19 Creo que en el verso 11 En caballo blanco Y vestidura blanca Millares de santos Dile a tu hermano Tú tienes un caballo Blanco en el cielo Díselo El que no lo tiene No se lo diga a nadie Si usted cree que no va para allá No se lo diga a nadie Pero si usted está seguro Que va para el cielo Dígaselo a tu hermano Dígaselo Díselo Díselo a tu hermano Díselo Dile tú tienes Un caballo blanco En el cielo Vestidura blanca Te tienen corona Y adelante vendrá El que va a conducir Aleluya El batallón El Rey de reyes Señor de señores Aleluya Alaba la gloria Del que viene Abashoja Alante Y usted sabe que viene A una sola cosa A defender a Israel Punto Segundo A establecer el reino Por mil años O sea que Después de estos años Que la gente dice Que ya es el fin del mundo Faltan siete años Más mil años Y más Un breve tiempo Que van Gloria a Dios A soltar Satan otra vez Porque lo van a atar Por mil años Y después lo van a soltar Por otro breve tiempo Y ese breve tiempo de Dios Se atreve a meterse Hasta veinte mil años Porque un día para Dios Es como mil años Si no pregúnteselo a Juan Que el Señor le dijo Vengo en breve Y ya el breve Tiene dos mil años Alaba Vengo en breve Y tiene dos mil años Los breves de Dios Se meten a dos mil Tres mil Cuatro mil Como nada O sea que lo que la hacha Va y viene Adore a Dios Y predique a Cristo Hable de su bondad Viva la vida Goce Pase La palabra Pase la prueba Pase la victoria Goce el carro La casa La mujer Los hijos Pero venga a la casa Le dio a adorar su nombre A su nombre Sin jastanza Ni vanagloria Porque nada De nada En esta tierra Todo es transicional Nada vale Lo que vale La salvación Que Cristo nos ha dado Cristo es el que vale todo Que pasó en Houston Inundación Hasta las personas Que estaban estables Y más sólidos Económicamente Llorando Por sus bienes En Florida Desde los callos Hasta allá Son vil Un ciclón En Cuba República Dominicana En Puerto Rico El ciclón María Se metió De extremo A extremo Y la gente Llorando Por lo que Se perdió Y si lo nota Lo que ha pasado La misericordia De Dios Está en la tierra En Puerto Rico No murieron Ni 30 personas La misericordia Guardó a Puerto Rico Y lo seguirá guardando Porque en Puerto Rico Hay un Dios Que conoce Al Dios del cielo Alaba la gloria La isla del cordero Dios la protege Dios la levanta Dios levanta A Puerto Rico Los boricuas Que me ven Prepárate Pide una gloria mayor Los boricuas Que me ven Pide una gloria mayor Dice Dios Levanta la mano Diga gloria a Dios A la soja A la sonda Siento la gloria a Dios El boricuas Que está aquí Celebre De la gloria a Dios Pueblo Dios va a levantar Puerto Rico Ese es el ritmo Ese es Puerto Rico Conoce a Dios Que hay muchos Descarriados Que hay muchos impíos Pero ahí está Dios Dios es el dueño De Puerto Rico Puerto Rico Le abrió la puerta Al Dios del cielo Dios tiene presente A Puerto Rico Lo que está pasando Una breve disciplina Lo que pasó En Puerto Rico No fue un juicio Fue una disciplina Dios le dijo Que ama Lo corrige Lo está corriendo Porque lo ama Pasó en República Dominicana También una disciplina En Miami también En Utah también Hermanos Hay ciclones Que devastan Y caban con toda la vida Son pocos Los que han muerto En toda esta situación Y lo que pasó En México El avivamiento Que viene para México No lo detiene nadie El diablo Va a tener que soltar A México Jaba Alaba la gloria De Dios Sama Yo siento a Dios Jaba Se metió a Dios Mira, 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 mira Se metió la gloria Alaba la gloria De Dios Sama la gloria Yo derribaré México 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 Los ciento y pico De millones de habitantes Que hay El único país Que adora la muerte No sé quién Metió eso Va a tener que sacarlo Porque llegó el tiempo De la oración De los santos Que hay allá Que el diablo Va a tener que soltar A México México Un país de avivamiento Un país de proyectos Un país de fuerza Un país de hombres valientes Un país de mujeres valerosas Un país de hombres De valores Diga gloria a Dios Diga conmigo Tú estás loco Diablo Diga esa palabra En nombre de Jesús Tú estás loco México es de Dios República Dominicana Es de Dios Estados Unidos Es de Dios Y se lo digo A los hermanos Oren por esta nación Porque Dios Se metió de nuevo En esta nación Aquí estaban sacando A Dios Y Dios se metió de nuevo Todo eso que usted Está viendo Que dice la prensa No se lleve de eso Póngase orar Y no se ponga Hablar disparate Wow Siento a Dios Todo el que habla Habla mal De lo que lo bendice Es digno De que esa bendición Se le quite de la mano Pero cuando tú bendices Lo que te bendice Dios te entrega Más bendiciones Dios me dijo a mí Que iba a usar Los republicanos El presidente actual Para darle residencia Mucha gente Y eso viene por ahí Diga eso es conmigo Levanten la mano Los que están esperando Su portalita Los que están esperando Gloria a su portalita Para el álbum Para ir a las naciones Para ir con sus fulgones A ver su viejito A ver su hermana A ver sus hermanos A ver su familia Levanta la mano Diga gloria a Dios Wow Siento a Dios pastor Diga gloria a Dios Con quien es que Dios Está hablando aquí Levánteme la mano Diga es conmigo Wow Siento la gloria Míreme aquí Todo el que no tiene documento Ponga la mano para acá No tenga miedo Ese papel Te va a llegar La diferencia De un ciudadano Escuche esta palabra Míreme aquí Estoy profetizando Siento la atmósfera profética Ahora mismo Dios me está mostrando El nombre de una hermana Ana ¿Dónde está? Ana Ven acá Ana Y veo el nombre Liberación De tatu De bendición Venga Corra Los ujieres Súbamela aquí Rápido ¿Dónde están los ujieres? Ana Súbemela aquí Con tu niño Déjaselo agarrado Súbemela aquí Súbemela aquí Dios me mostró Cuando llegué a la iglesia El nombre de Samuel Pero voy a orar primero por Ana Echa para acá Quiero un Lo sugiere Vengan acá Me dice el Señor Que ese niño es un milagro El diagnóstico del cordón Omblicar No pudo quitarle la vida Porque Dios lo preservó Ay, 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 ay Así mismo agárraselo Que así como lo abraza Wow Hello Ana Me muestra el Señor Que viene de un lugar Donde no había nada Pero Dios engrandecerá tu oración Veo hija y hijo Que Dios lo va a salvar Diga conmigo Está regado Dios aquí hoy Yo la conozco a ella Pero Dios la llamó con un propósito Tu rodilla es el fundamento de tu familia En el cual Dios está rompiendo las cadenas Lo que te he dado Soy yo que te lo he dado Y dice Dios Agárrale al niño ahora Levanta la mano Veo tu presión que está disparada Wow Veo una pierna Que ha sido afectada Levanta la mano Dios hoy Hoy te dice Que vas a esa obra gloriosa El Señor te despierta de madrugar A clamar A llorar Que cuando no te levanta Te siente mal Era una mujer que ha sido hombre y mujer En momento Pero el Dios que te dio la vida Es el que te protege Saba Levanta la mano Aleluya Se metió la gloria Levanta la mano Da la gloria a Dios Borra Borra Vamos a ser Tanabasai Y abababasai Y abababasai Yo venceré Y yo venceré Y cañasta Yo alcanzaré Veo el nombre otra vez Samuel ¿Sabe qué me está diciendo el Señor? Elevita Wow Y si me dice el apellido Lo llamo con un apellido Pero aparte de eso Estoy viendo Un apellido Pero no es tanto el nombre O el apellido Diga conmigo Es la gloria que está pasando aquí Diga propósito Estoy oyendo la voz del Espíritu Santo ¿Y usted sabe qué me está diciendo? Que le diga a todo el que está aquí Que corra para acá rápido Que hay un milagro Venga al altar corriendo Rápido Hay un milagro Rápido Salga Sálgate ahí Rápido Hay un milagro grande Para usted hoy Wow Pero estoy viendo ese nombre Samuel 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 Eche para acá Eche más Y me está mostrando Dios Que es un niño Ese nombre se lo puso su madre Porque fue un regalo de Dios Levánteme la mano ¿Quién tiene una familia de aquí Samuel? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos años? 18 ¿Es un niño? Sube aquí ¿Lo sugiere? Diga conmigo Señor Profetíciame a mí también Me dice Dios Que es un milagro Toda la dificultad Wow Y te voy a dar un dato mayor El nombre de ese niño Viene de la boca de la abuela ¿Eres tú su abuela? ¿Quién es? Mi papá Le mandó a poner Samuel La abuela Fue Que le puso Samuel Me dijo el Espíritu Santo Se llama Samuel Porque la abuela dijo Ponle Samuel Porque es un regalo de Dios No